Bueno, en principio dará la bienvenida a esta nueva temporada que empieza. Yo creo que vamos a dar una gran temporada y sobre todo a los nuevos, a los nuevos. La bienvenida especial, espero que se nos ha dado vuestra Puente Geni sea agradable. Este pueblo es un pueblo de gente abierta, así que yo creo que se haría acoplar muy pronto a lo que es Puente Geni. Luego a los camperanos, a José Cuenca, a Gara y a los Balances. Bueno, y a Pobre Gara, tendréis que tener en cuenta que soy el oído de los chiquillos y las niñas de la base. Así que os pediría que dentro de la pista, tanto dentro como por la pista, que el comportamiento vuestro sea ejemplar, porque ellos van a ganar en ese... Luego a partir de ahora, el objetivo de este año va a ser la permanencia, certificarla cuanto antes a la permanencia. Y luego yo creo que ya nos quedamos de consolidar en la Liga Solar. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con el compromiso de todos, con trabajo y con ilusión. A partir de ahora, la directiva que he presido va a estar pendiente de ustedes para lo que queráis, para lo que os haga falta. Pero habrá momentos de poner las decisiones que os gusten más y veces que os gusten menos. Tened en cuenta que las que tomemos siempre van a ser por el bien de este club y por el bien de este equipo. A partir de ahora, le gustaría darles las gracias a nuestros carnes que nos acompañan y a Ciudad Morales, que sin su ayuda y sin su apoyo, este proyecto sería complicado. Es siempre un apoyado, por eso yo estoy aquí y ha estado en muchos de los ácidos de este equipo, siempre ha estado presente con nosotros. Sabéis que dependemos de un pueblo, dependemos de una afición, dependemos de unos patrocinadores, de unas instituciones y que sin su ayuda y sin su apoyo, ellos están siempre pendientes de nosotros. Sin su ayuda y sin su apoyo, esto sería muy complicado que esto es el proyecto siguiente. Y para terminar, os diría que deseo toda la suerte del mundo a todos, que no respetan las lesiones y lo que di al principio. Esto la única forma de conseguirlo es, con el compromiso de todos los que estamos aquí, con mucho trabajo, que a veces se da duro, pero habrá que asumirlo, y con más ilusión que nunca, como dicen los tres locos. Así que con mi parte, muchas gracias a todos y mano a la mano. Bueno, sí, buenos días a todos. Soy Esteban, el único alcalde de Andalucía que puede tener el privilegio de saludar a un equipo de Asoval, por lo cual os debo de agradecer que tengamos, que sea Puente Genil la ciudad en la que representa también, además de a este pueblo, a toda Andalucía. Como ha dicho el presidente, para todo Puente Genil, vosotros sois ya un referente deportivo, los niños y niñas se miran en todos vosotros, y vendemos la marca de la ciudad por toda España, gracias a vuestro trabajo, a vuestra entrega y a vuestra esfuerzo. Hemos tenido momentos buenos y momentos malos, y desde luego, pues, en los momentos malos también vamos a estar todos juntos, porque así es como hemos llegado hasta aquí, estando todos juntos, demostrando que el equipo no es solo los que jugáis aquí, sino también los que estáis en la grada y los que están en los despachos trabajando. Vais a contar, como digo, con el compromiso del Ayuntamiento de Puente Genil para que sigamos ahí tanto donde estamos, y simplemente pues desearos una magnífica temporada, que lleguéis a lograr vuestros mejores éxitos profesionales y personales, y que podamos disfrutar un año más del mejor balón humano en Puente Genil. Club Balón Mano Ángel Ximénez, más ilusión que nunca.